¿Qué pasa, Mane? Muy buenas a todos guajes, bienvenidos a un nuevo videoblog, bienvenidos a un pequeño análisis post-partido del Sporting Betis de Copa del Rey Partido que, bueno, se decantó con un empate a 3, con lo cual pasa el Betis y lo primero desde aquí, pues, toda mi enhorabuena a mis amigos del Betis, a toda la afición del Betis Espero que se os dé bien la Copa del Rey hasta donde podáis llegar Y sobre todo, mucha suerte para este fin de semana, eso para empezar, que es el partido más importante, y es mucho más importante que la Copa del Rey Nosotros ya sabéis que esta semana no jugamos, tenemos descanso porque el Barça tiene que ir a jugar en un derechito de clubes, jugamos la semana siguiente contra Leibar fuera, para acabar el año, ¿no? Hoy era el último partido en casa en el Molinón, ya despedimos el año 2015 en el Molinón Y bueno, lo que quería comentaros era un poquitín, dentro de lo que es el partido, dos cosas La primera de afición, hoy sentéme en otro sitio del campo, hoy fui como, estaba el estadio medio vacío, medio, bueno, prácticamente no creo que hubiese ni media entrada Y dije, bueno, pues ya que es tal, voy a sentarme en una zona un poco más cara, una zona en la que pagaría directamente, creo que el doble de lo que pago yo, ¿no? Justo en la mitad del campo, de puta madre, la verdad que es normal que se pague más, porque se ve de puta madre Pero también deberíais, deberían de hacer un descuento por la pila subnormal que hay ahí sentado en esa zona No hay que dar gilipollas, chaval Yo ahora estaba allí y me di cuenta, digo, joder, vaya gente más de puta madre que tengo en la mi esquinina y en el córner Con la que estamos allí hablando, pim, pam, analizamos cosas y tal, porque es que vaya borregada Vaya borregada que había ahí, bueno, no sé, la gente parecía que estaban jugándose la final de la Champions, alguno Como de la, igual iban puestos de coca hasta los ojos, porque no era normal, como saben Y luego había otros que solo saben, o comiendo pipes o insultando a los jugadores del Sporting Bueno, también celebran los goles, eh, ojo, ahí levantaban y vamos, vamos, unos brazos de la Virgen allí, pero vamos Insultos a Pablo Pérez, a Álex Menéndez, a Rachid, a Guerrero, Carlos Castro, Nacho Cases, Luis, Alberto Bueno, yo creo que no insultaron el único a Bernardo, y porque evidentemente una bestia, ¿vale? No digo nada, pero debió de ser el único que dejaron con cabeza, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me doy cuenta y digo, joder, yo también soy así, ¿eh? Porque muchas veces también me caliento y soy el primero en reconocerlo Que a lo mejor cuando la coge Caramona y empieza a hacer tres regates para acabar perdiéndola Pues digo, chaval, pasala, me cago en tu puta madre, me cago en Dios que mal huyes, lo que sea O yo qué sé, pues si falla un gol alguien muy claro, ¿cómo puede ser tan paquete? Me cago en Dios, luego piensas eso de esto, ¿ves? Si a lo mejor este chaval metió otros 15 que no tenía que haber metido o lo que sea, ¿no? Pero bueno, en el momento estás caliente o tal, vale, pues decirlo Pero es que todo el partido, todo el partido solamente dedicate a gocear Cuando la pierden, cuando dan un pase mal, cuando intentan un regatino, ¿sale? Cuando ponen un centro y sale un poco más fuerte o un poco más corto Háceroslo mirar un poco, porque es que si no llegué que estáis perdiendo una paga de puta madre O sea, estáis perdiendo ahí unos dólares que vamos, que tienen que daroslos a vosotros Y a todos los que se sienten alrededor vuestra por aguantarse de clavaros un bombazo en toda la cabeza Y dejaros un poco menos... No, igual los peguen unos te de ellos y os espabilen, porque madre mía, vaya bandas un normales Pero bueno, la verdad que eso, que lo que os quería comentar, eso en la zona La verdad que es una zona muy de puta madre, pero no Como en todos los campos y en todos los aficiones hay mongoles Yo también puedo decir que yo soy el mongol número uno Porque hay veces que también entro en ataque enajenación Y entres en ataque esquizo y no hay quien te pare, vuelve este Jugu perdiu a flamear Pero viéndolo hoy un poco en un partido en el cual yo fui tranquilamente Con mi bocadillo que me peta el descanso ahí tranquilamente Con la mentalidad de que no pasa nada porque llegué Copa del Rey Es que eso mucha gente, yo no sé, no lo debe de concebir Deben de creer que si pasabas esta ronda o tal, que ya vas a ganar la Copa del Rey Y que vas a meterte en la UEFA o lo que sea Pero chavales, que somos el Sporting, que acabamos de ascender Y que lo que tenemos que hacer ya es sumar de 3 en 3 en liga Y salvarnos lo antes posible Y jugando Copa del Rey son dos competiciones Y hoy por ejemplo Rachid cayó Acabamos el partido con 10 porque Rachid tuvo que retirarse Antes de acabar de reventar los isquios Que lo dijo él en rueda de prensa, ¿entendéis? Entonces, ¿para qué os queréis seguir en Copa del Rey? ¿Para seguir cargando jugadores? ¿Para seguir lesionando a esa gente? ¿Para que nos pase otra vez como con Sergio Álvarez que vaya a tomar por culo? ¿O como Sanabria que otra vez estaba otra vez que recayó? Pero es que no sé, yo no sé qué pensáis también, chicos No sé qué pensáis, vale, ¿eh? Bueno, partiendo de esa base El partido lo meramente futbolístico Yo para mí un 10 los guajes Y un 10 a Belardo por los huevos que puso en la segunda parte Que salió con 3 atrás y dijo Venga, aquí nos la jugamos toda y todas No entendí muy bien el cambio de Mascarel La verdad, fue el único cambio que dije Oye, ¿para qué metes a Mascarel? Mete a Andi, hombre, o tal Bueno, no pasa nada También una alegría muy grande volver a ver a Álex Barrera Porque considero que hay un pedazo de futbolista Y que nos puede dar muchísimo Y ojalá se integre y vuelva a estar como un cañón Y bueno, dos juegos que quería destacar nada más Bueno, tenéis en el Instagram goles Como si queréis pasaros en el OPI23 Tienes acá abajo en la descripción también el link Tenéis el gol de Bernardo El gol de Halli El gol del último del Betis O el penúltimo del Betis Un posible penalti a Bernardo En el que queda descalzo O sea, dejen ir hasta la bota allí en el suelo Pero bueno Algunos dicen que se resbaló Yo no sé, chicos Yo en mi puta vida resbalé Y se me desató una bota de fútbol, ¿eh? Pero bueno, cuando llevaban los Osiris que eran así grandes Y si ves todo flojo y tal Sí, porque se te descalzaban solos Pero una bota de fútbol no Y bueno, la segunda jugada que quiero analizar Llego en el 3-1 El penalti a Carlos Castro Un penalti clamoroso Un penalti que se vio desde todos los sitios Pero el árbitro era muy malo Doy fe de que el árbitro era muy malo El árbitro era penoso De hecho, este árbitro y el que pito este fin de semana Al Eibar Valencia Que pita un penalti en contra del Valencia Y una expulsión que no son en la puta vida Pues esta vez era un penalti y que no pitó Y en el penalti que sí nos pitó Que era una mano de Endiaye Pues nos sacó a Amarilla Que tampoco pido a Amarilla O sea, que decirte Bueno, pites penalti, mano, bueno, lo que sea Yo qué sé Tampoco voy a decir que perdimos O que empatamos por culpa del árbitro O que quedamos fuera por culpa del árbitro No Solo te digo que Esta semana a nosotros nos pitaron un penalti Que no era su Amarilla Fue expulsión Y por ejemplo en Vallecas Que hay el mismo ejemplo de penalti Porque hay el mismo Incluso menos Porque la del Vallecas No hay penalti Porque la mano te pega al cuerpo Como nos amputa el brazo A la altura del hombro No puede hacer nada Pero fue Mano, penalti O sea, mano, penalti Y expulsión de Bernardo Que no se corta todo por mismo un rasante Vale Que no me Importan estas Bueno, que no me importa Claro que me importa Porque te están quitando algo que ye tuyo Pero Que ye una cosa intrascendente A la última hora De que el ye copa del rey y tal Vale Pero esto, pasate en liga Y en vez de ganar 3 puntos Ganes 1 Y esto pues significa tu descenso Chavales O sea que Que quiero deciros que Hay que tener un poco más de Un poco más de No sé Criterio arbitral Arbitrinos Porque Hijos míos Yo ya no sé qué más os voy a decir Hoy mira que estoy tranquilo Hoy ya fui mentalizado De que íbamos a quedar fuera De hecho ya lo llevo diciendo Los que me seguís en los wake up Varios veces y tal De que prefiero quedar fuera Y que se centren en liga Pero Pero hostia Manes Es que Joder Joder que podría ser Metido el 4-1 Yo de ese momento digo Hostia si metemos el 4-1 Y pasamos Oye que pasa Tampoco pasaría nada En ese momento te has daido la gana Pero bueno Que valmas así Que quedar fuera Y concentraos O que nos tenemos que concentrar Y nada chicos Pues a destacar también Pues eso Que volvió a les barrera Que estoy muy contento Porque haya vuelto Que ojalá se ponga como un cañón Y nos ofrezca ahí Más potencia ahí En medio del campo Y nada Por mi parte Pues eso Despedimos el La temporada 2015 O sea El año 2015 En el Molinón Ya no va a haber más partidos Este año allí Así que nada Lo que he dicho Como siempre Si queréis comentar aquí abajo Lo que queráis Ya sabéis que sois Libres de hacerlo Y no sé si se me deja Alguna jugada O tal Pero bueno El árbitro muy mal El árbitro en general Muy, muy mal A la nevera Con el hijo de puta Bueno Hijo de puta no Que la madre no tiene puta Pero bueno A la nevera Esto nos pasaría en Madrid Vamos A la nevera Este nuevo árbitro Ya hasta abril Del año que viene Pero bueno Así que nada chicos Lo he dicho como siempre Un abrazo Adelante Adelante Vamos a fuego Push Sporting Viva el Betis Man que pierda Y oye Que a los hermanos del Betis Lo mejor siempre Un abrazo Y nos vemos en los próximos vídeos Chao Ah Fernández Vete a máquina Que para encima Ahora que es con lo que hay A Abelardo Lo de Hugo Fraile Y lo de Juan Muñiz Los cojones amigo Como he ido a los otros Que os lo dijo en rueda de prensa Dar la puta cara Y decir Oye no no Y que nosotros queremos Largar estos dos No hay cosa de Abelardo A ver si empezamos A dar un poco más la cara Y dejar de enmarronar al Pitu Y el Pitu de Jai Luka Lo que tengo que hacer Que está haciéndolo De puta madre Cago en Dios Escoria De chaos Venga Ya cambio el tema Ya me empiezo a calentar Ya cambio de tema fútbol A tema A tema casi nada de cristal Y es que ya me empiezo A entrar así un poquitín El nervio por aquí Empiezo a cruzarme aquí la vena Y jodío Así que nada Un abrazo Chao No ¡Ale, ale, 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 ale ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! ¡Somos magos del valor y furia! Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al Sport y me la suda si me falta Dios Joaquín, 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 Joaquín ¿Cómo es, tío? Joaquín, 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 Joaquín Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado